Más atrás, más atrás, más atrás. Más atrás, más atrás. Más atrás, más atrás. ¡Está bien! Ya listo, empecé a... ¡Ellos se van a romper! ¡Lonvio! 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 Porque nosotros entendemos que las demandas salariales han estado siempre presentes. Lo que sí está el compromiso del presidente de no mecer a la gente.